Ariadna Thalía Sodi Miranda Nacería en la Ciudad de México un 26 de agosto de 1971 Ariadna, hija del científico escritor y criminólogo Ernesto Sodi Payares y de la empresaria Yolanda Miranda Mangué Su nombre se debe a la afición de su madre que tenía por las historias griegas Cuando era pequeña era apodada Yuya o Yuyita por su familia en referencia al término coloquial con el que se conoce a la especie de ave Calandria en Yucatán Es la menor de cinco hermanas Encabezada por Laura Zapata, Federica, Gabriela y Ernestina Sodi Cuando solamente tenía un solo año, un añito, Thalía apareció en un anuncio comercial de refrescos A sus cuatro comenzó a tomar lecciones de ballet y de piano en el Conservatorio Nacional de Música Y en 1977, el padre de las hermanas Sodi partió debido a una diabetes Ernesto Sodi Payares Cuando Thalía tenía apenas cinco años de edad, ocurrió dicho insuceso La cantante reconocería, luego que la partida de su padre Ernesto Sodi La había conmocionado de forma considerable y no pudo hablar durante un año Por lo que su madre tuvo que llevarla a un psicólogo Sin duda alguna, la vida de Thalía no siempre ha sido color de rosa Sus amores han sido muchos Como lo fue, primero, en aquel grupo timbiriche de Goshone También dicen que fue novio de ella, Erick Rubin Benny Barra Y muy pero muy novio Casi que marido Fue Alfredo Díaz Ordaz Que incluso le entregó un anillo de compromiso Y no se pudo concretar la boda Porque este partió Mientras ella grababa la telenovela Marimar Otro romance que tuvo fue con el actor Rodrigo Vidal Rodrigo aseguró que fue especial Lo que vivieron juntos Ambos trabajaron en diversas novelas Que marcaron su carrera Fernando Colunga fue otro de los que cayó En las redes de la bella Thalía Cuando grababan María del Barrio Jaime Camil también fue otro romance que tuvo Finalmente se casaría con Tommy Motola Con quien tiene dos pequeños hijos Una niña y un niño Así que si quieres saber un poco más De Thalía ¿Quiénes fueron? Esos chicos que le enamoraron Eso y muchas cosas más Las verás aquí En 007 Eternivídeo es tu mejor opción Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvides Suscribirte Compartir Y darle like Y gracias Al partir su padre Thalía Quedó sumida en la tristeza A su corta edad Más tarde diría que su madre la tomó Y le dijo Mira nena Solo somos mujeres en esta casa Estamos en una sociedad de hombres Tienes que ser fuerte Fuerte Más fuerte que ellos Tienes que tener el corazón De un hombre en ti Thalía cursaría su educación primaria En el liceo franco mexicano Donde obtuvo una enseñanza bilingüe De francés y español Y fue conocida como un estudiante formidable En ocasiones jugaba con tiranchinas Y practicaba béisbol En 1981 A la edad de 9 años Thalía se incorporó como vocalista A un grupo infantil llamado Pac-Man El cual acababa de formarse Con el fin De participar en el festival de canto Juguemos a Cantar de Televisa Poco después Pac-Man Cambió su nombre a Dindin Y con dicho grupo La cantante Se presentó en fiestas Y eventos ocasionales Llegando a grabar 4 discos Entre el 82 y el 83 Hasta la desaparición De dicho grupo Tras la desintegración de Dindin En 1983 Thalía participó como solista En los siguientes dos festivales anuales De Juguemos a Cantar En el del 84 quedó en segundo lugar Con la interpretación del tema musical Moderna Niña del Rock Y esto Le brindó la oportunidad De participar en el coro musical Vaselina Una versión infantil Del exitoso musical Del mismo nombre Grace Donde actuaban Los integrantes del grupo Tim Biriche Sasha Sokol Benny Barra Eric Rubin Diego Schoenen Mariana Garza Alex Bauer Paulina Rubio Entre otros La banda infantil Promovida por Televista Empezó Como una de las bailarinas En el fondo del escenario Pero tiempo después Obtendría el papel estelar De Sandy Dee En el musical Y al final Concretó un total De 500 Si 500 Representaciones De Vaselina Junto a Tim Biriche En septiembre de 1986 Tras la salida De Sasha Sokol De Tim Biriche Talia Se incorporó A la banda Para entonces Tim Biriche Ya había grabado 6 discos Al año siguiente En 1987 Se le ofreció Participar en la telenovela Pobre señorita Lee Montour Esta producción Fue el debut De la cantante En un programa televisivo Al actuar en un capítulo Con el personaje De Diana Ese mismo año Grabó con Tim Biriche El tema principal De la telenovela Juvenil Quinceañera En donde participó Como coprotagonista Con el personaje De Beatriz Quinceañera Fue la primera Telenovela Juvenil Que abordó Problemas sociales La producción Estuvo galardonada Como mejor telenovela En los premios TV y novela De 1988 Italia Subuel Ganó el premio De mejor actriz Revelación A raíz de esto Talia y Adela Noriega Adquirieron una notable Popularidad Entre los jóvenes Que inclusive Imitaron el peinado Y la forma de vestir De sus personajes Junto a Tim Biriche Talia grabó Tres álbumes Tim Biriche 7 en el 87 El disco doble De Tim Biriche 8 Y 9 En el 88 Y los clásicos De Tim Biriche En 1989 Su primera telenovela Sería Luz y Sombra Donde asumió El rol de Alma Siendo a la vez Su primer papel Protagónico Poco después Viajaría a Los Ángeles California Para tomar cursos De inglés En la Universidad De California Así como lecciones De música Canto Actuación Y baile Antes de comenzar Su carrera Como solista En el año 1990 Talia regresó A México Y lanzó Su primer álbum De estudio Como solista Titulado Talia El cual fue producido Por su entonces Pareja Alfredo Díaz Ordaz Y publicado Por Fonovisa Contenía Los sencillos Amarillo Azul Pienso en ti Un impacto Entre los dos Y saliva En septiembre De 1991 La cantante Publicó Su segundo álbum Mundo de Cristal En octubre Del 92 Talia Lanza Su tercer álbum De estudio Y el último Bajo el sello Discográfico De Fonovisa Titulado Love Que se grabó En España Y contó Con la producción De Luis Carlos Esteban Pero sería reconocida A nivel internacional Más popular Jue Después de protagonizar La telenovela Luz y Sombra Talia retomó su carrera Como actriz Y protagonizó La telenovela María Mercedes La primera De la trilogía De las Marías Producida por Televisa En 1992 Por su actuación En esta novela La cantante Talia Obtendría un premio TV y novelas En la edición 93 Como mejor actriz Aunado aún Heraldo Como actriz Revelación Un galardón Eres en la categoría De mejor actriz Y un premio Bravo Como mejor actriz Juvenil En 1994 Televisa Estrenó Marimar Y al año siguiente La serie concluyó Con María La del Barrio En la trilogía Talia interpretó A una mujer De origen humilde Llamada María En María Mercedes Su coprotagonista Fue Arturo Peniche En Marimar Fue su coprotagonista Eduardo Capetillo Y en María La del Barrio Fue Fernando Colunga Alcanzaría Gran éxito En estas producciones Pues se estima Que fueron vistas Por más de Mil millones De personas Debido a la popular Obtenidas Y popularidad Comenzó a conocérsele Como la reina De las telenovelas Sin embargo Existieron algunas Críticas por parte De la prensa Las cuales Juzgaron negativamente Los estereotipos Que reflejaba A su personaje Además De coincidir En que la historia De básicamente Era la misma serie En las tres novelas La niña humilde Que se enamora Del tipo rico Bueno Pero muchos Consideran que fue Marimar La más exitosa Del ciclo Y la que más fama Le dio al artista Esta producción Rompió récord De audiencia En más de 40 países En su exhibición Original Por ejemplo En muchos países De África Como Costa de Marfil Cuyos fanáticos Fueron conocidos En su época Como los Marimarfilos Se dice Se dice que En cuya capital Muchos templos Cerraban O adelantaban El horario Para irse a ver Marimar La telenovela Si puedes creerlo Así fue Cuando Talía Se integró a Timbiriche Uno de sus primeros novios El juez Diego Showning También integrante De la banda Igualmente En esa época Se le relacionó Sentimentalmente Con Benibarra Y Eric Rubin Los miembros Restantes De la agrupación En 1989 Conoció Alfredo Díaz Ordaz Hijo del expresidente De México Gustavo Díaz Ordaz Con quien comenzó Su noviazgo Que duraría Cuatro años Díaz Ordaz Fungió Como representante Del artista Y produjo Sus primeros Dos discos Como solista Talía Y Mundo de Cristal Sin embargo Él partió En 1993 A causa De una hepatitis Cuando Talía Grababa La telenovela Marimar La cantante Reconoció Que este Fue un duro golpe Para ella Afirmó En alguna ocasión Que inclusive Le había entregado El anillo De compromiso Ordaz Quien era Veinte años Mayor que ella Y ella Solo tenía Diecinueve años Cuando comenzaron Su relación amorosa Posteriormente Talía mantuvo Un noviazgo Con el actor Fernando Colunga Con quien Protagonizó La telenovela Mar y a la del barrio En 1995 Colunga Luego reconoció Haber sido Ese noviazgo Como una De las peores Experiencias Amorosas Que haya tenido En su vida Eso dijo Fernando Colunga Si Fue una mala Experiencia Afirmando Porque el amor Lo disfrutas Con tu pareja No Con ochocientas Mil personas Que ni entienden Tu relación Tras esto Talía comenzó A salir Con Jaime Camil Que en ese entonces Aún no incursionaba En la actuación De hecho Camil Confesó En una entrevista En el año 2010 Que Talía Lo había alentado A hablar Con su padre Respecto a su carrera En la actuación Ya que el padre De Camil Prefería Que él estudiara Administración Más tarde La prensa Relacionó a Talía Con Rodrigo Vidal Y con Luis Miguel Pero al parecer No hubo Tanto romance Ni tanta gispa Ni tanta química En plena filmación De la telenovela Rosa Linda De 1999 Talía Conoció Al entonces Presidente De la disquera Sony Music Tommy Motola Ella diría Me lo presentó Emilio Estefan Fue durante Una cena Estaba grabando Aquí en México Rosa Linda Y fui a Miami Un fin de semana A una reunión De amigos Lo conocí Y quedamos Impresionados Señaló Talía El 2 de diciembre Del año 2000 Talía y Motola Contrajeron matrimonio En la catedral De San Patricio En Nueva York Para el directivo Estadounidense Se trataba De su tercer Matrimonio Al evento Acudieron Varios Cantantes Y actores Entre ellos Bruce Springsteen Robert De Niro Juan Gabriel Julio Iglesias Michael Jackson Y hasta Jennifer López Entre otros Mientras que Emilio Estefan Fue el padrino De la boda La boda Recibió Gran atención Mediática A nivel Internacional Y se le consideró El evento De ese año Durante la ceremonia Talía utilizó Un icónico vestido De novia Firmado por Mitzi Que pesaba Unos 70 kilos No obstante El peso Del vestido Sobre Talía Se distribuía Con los 17 metros De la cola Era muy grande Finalmente Según Estiman Diferentes medios Como lo dijo En su tiempo La revista Time La boda Costó Unos 3 millones De dólares Wow Que cantidad De dinero Poco después Talía Confirmó En una entrevista Estoy viviendo Mi propio Cuento de hadas La felicidad Si existe Yo soy Plenamente feliz Al lado de Tommy Me caso Enamoradísima En ese tiempo Afirmó Que Tommy Quería mucho A su familia Y la trataba A ella Como una reina Que más Puedo pedirle A la vida Diría ella El 7 de octubre Del año 2007 El matrimonio Tuvo su primera hija A la que llamaron Sabrina Y el 25 de junio Del año 2011 Nació su segundo hijo Matthew Alejandro De acuerdo con estadísticas Ese mismo año El nombre De su segundo hijo Matthew Alejandro Sirvió como referente Para las familias Latinas Asentadas En los Estados Unidos El 27 de mayo Del año 2011 Yolanda Miranda Partió La madre La madre De Thalía Pero la relación De Thalía Con sus hermanas Laura Zapata Y Ernestina Sodi Se tornó Problemática Por diversos Factores Acaecidos Se dice que la fortuna De los motolas Sodi Está alrededor De los 250 millones De dólares De los cuales 50 Ha hecho Thalía Con su talento En la música Ellos Compraron Un apartamento De 8 millones De dólares De acuerdo Con información Si La humilde Nueva casa De Thalía Forma parte De la torre sur Del Fort Shazone Residence En The Surf Club Un surf site En el sur de Florida Está conformada Por 4 habitaciones Y 5 baños Mide Nada más Y nada menos Que 4.000 pies cuadrados Además Tiene una cocina De diseñador Y pisos italianos Bien lujosos La espectacular Residencia Tiene vista Al mar Y dentro De las áreas Comunes Incluye Una impresionante Piscina Y sauna Y sala De masajes Thalía Su esposo Y sus dos hijos Podrán iniciar Una nueva vida En Florida En plena situación De insucesos Mundiales Por pandemias Pero en todas Si Puede pasar Lo que sea Pero ellos Tienen todas Sus comodidades Y ademas Con multimillonarios Vecinos Como productores Directores De disqueras Y demas Y esperamos Que les haya gustado Este interesante video No sin ganas Decirles Gracias Por preferirnos Recuerda Que cada día Somos mas Y que tu eres Nuestra estrella Mis estrellas